La preparación y la celebración de ese referéndum, a partir de ese momento, se empezó a generar en Cataluña un clima de conflictividad que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a episodios realmente de acoso, de hostigamiento, de violencia, pero en muchos ámbitos, no solamente el 19-20, que ahí se produjeron hechos muy destacables con concentración de muchísimas personas que tenían siempre el objetivo de intimidar o impedir la acción de la policía judicial. A partir de ese momento, tanto los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaban como policía judicial. Había grupos que se manifestaban pacíficamente y otros grupos que actuaban con clara violencia, porque arrojar objetos incendiarios, eso no es pacífico, eso es violento. Cierto tipo de amenazas pintadas en las paredes contra personas, contra mí, en una pared pintar millo, muerte, esto no sé si es violento o no, pero muy pacífico no es. Hemos podido comprobar que dentro de esos comités y que algunos de esos comités están formados por personas que tienen otros objetivos y que no tienen ningún inconveniente en utilizar la violencia a la hora de desarrollar sus actividades. Y están mezclados, están camuflados, por lo tanto es muy difícil hacer una afirmación genérica. A mí a veces me han preguntado, oiga, ¿los comités estos son violentos? Digo, pues mira, unos sí y otros no, pero negar que lo son es falso, o sea, no se puede negar que lo son, porque los hay. Ahora, todos, todos no, porque algunos no lo son, pero negar que lo son, que algunos lo son, esto no se puede hacer. Y pude comprobar, porque lo pude ver personalmente, pues pude ver lesiones, pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, de esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. Me explicaron incluso, pues, cosas que vivieron, que yo no conocía, ¿no? Uno me explicó, un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairey. Yo pregunté, ¿qué es esto, no?, y es bueno, pues, de verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, caieran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Esto es lo que me explicaban ellos, ¿no? Estos son testimonios. Vamos a ver. Forma parte de la normalidad más absoluta que la declaración del testigo pueda no gustar, pueda contradecir frontalmente la tesis que cada uno quiere suscribir, pero lo que yo les pido, por favor, a todos los que están hoy aquí en esta sala, es que eviten las muestras de aprobación o de desaprobación. No es una norma de cortesía, es un imperativo legal. Lo dice expresamente la ley de enjuiciamiento criminal, que además hace responsable al presidente de que eso no va a pasar. Así que, por favor, insisto, dentro de la normalidad de lo que es una visión, que evidentemente no tiene por qué ser compartida por los que están en la sala o por todos los que están en la sala, por favor, eviten esos murmullos de aprobación, incluso las sonrisas irónicas. ¿La declaración de independencia fue simbólica? No, vamos, yo creo que nadie en Cataluña pensó que era simbólica. Vamos, ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni las proclamas, ni las soframas. Es decir, la situación en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma. Esto no era una broma, esto iba en serio.